Hola boludo, finalmente ya estamos en un nuevo destino Argentina señores, por aquí nos tendrán una buena temporada de fin de año grabando tips llenos de sabiduría pura, contenido de altísima calidad mejor dicho, estamos que nos hablamos porque hay muchas cosas que contarles en esta travesía ustedes se acuerdan que venimos de un viaje de Turquía resulta que aquí también en Argentina se está saliendo de el invierno ya estamos más o menos a un mes de entrar en la temporada de primavera por eso ven solecito, pero tenemos nuestras chaquetas, nuestras chamarras, nuestros sacos porque todavía está haciendo frío, estamos más o menos a 15 grados entonces es un solecito, pero con frío bueno, algo muy interesante y datos curiosos, voy a arrojar ideas ustedes sabían que Monifex, hola mi amor hola hola vivió aquí, creció durante aproximadamente unos 4 años 5 años, sí, duré 5 años y me volví a Colombia a conocer al Príncipe Azul sí, fíjense que ustedes saben que es lo que yo recomiendo que tengan un proceso de crecimiento a nivel financiero, a nivel personal, a nivel espiritual y gran parte de Monifex lo vivió aquí en Argentina entonces hay muchas historias que contarles que quizás ustedes no sabían me pueden llamar Muba, me pueden llamar Sergio, como quieran para las nuevas personas que han llegado otro dato curioso, nos acabamos de comer un alfajor carajo, este alfajor está sabroso es un espectáculo, es un alfajor triple de chocolate yo quería que el Príncipe Azul lo probara porque es el mejor se llama alfajores, capitán del espacio como no, tierra de boludos, tierra de asados, tierra de carnes, de vinos y también de sus famosísimos alfajores si ven como estamos arrojando ideas hacia el loco hoy es un día de cambiar, o sea como de establecernos estamos viviendo una buena temporada en Temperley ahorita nos encontramos en una zona que se llama Adrogué entonces estamos cambiando pesos argentinos recuerden que uno llega aquí con euros es lo que más favorece y hemos cambiado prácticamente lo que... bueno, ese dato no se lo voy a arrojar pero hoy es un día de comprar, de hacer compras de comprar alimentos de comprar el chip para poder bloquear y contarles historias mientras vamos viviendo por acá en Argentina entonces estamos conociendo esta hermosa ciudad lo poco que he visto he visto mucha arquitectura europea mucho turismo mucha gente mucha multitud y eso me gusta bastante los mantendré al tanto che boludo che niño rato con mi nuevo estilo de Goku super instinto y eso